¡Hola familia! Bienvenidos al canal de El Guzzi, yo soy El Guzzi para los que no me conocen y feliz año nuevo 2015 Este es el primer video del año y hoy vamos a preparar boneless de buffalo En el video pasado hicimos unas galletas con Ravana, unas galletas crudiveganas deliciosas, riquísimas, en serio Si quieren ver ese video háganle click aquí, después de este video háganle click en la cara de Ravana Se está acercando el Super Bowl, ¿verdad? Si a ti te gusta el Super Bowl pues esta receta es perfecta Si no te gusta el Super Bowl también es perfecta porque es pollo De hecho muchas personas me han estado preguntando, Guzzi puedes hacer boneless de pollo Y como que siempre ha estado aquí mi mente y nunca lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer porque los amo Ok, vamos a empezar con nuestra salsa búfalo y para esto necesitamos 4 cucharadas de cayenne pepper Cayenne pepper, si no encuentras cayenne pepper puedes utilizar paprika también No sabe igual pero sabe similar Dos ajos picados, finamente picados, una cucharadita de sal y una taza y media de vinagre blanco Tú todo esto lo puedes conseguir muy fácil Luego lo vamos a pasar a la estufa a fuego alto hasta que empiece a hervir Luego lo vamos a poner a fuego bajo y lo vamos a dejar ahí por 25 minutos Ok, mientras nuestra salsa se termina de cocinar por 25 minutos vamos a marinar nuestro pollo con buttermilk Ahora lo que hace el buttermilk es que hace que el pollo se haga más jugoso, más blandito, más jugoso Lo único que necesitas es una taza de leche y una cucharada de vinagre Es todo, es todo Lo metes en una bolsa y metes tu pollo y lo dejas por unos 15 a 20 minutos Hey, ¿te parece si nos metemos el jacuzzi para el estrés? Si, me parece buena idea Ya que esté nuestra salsa lista le vamos a poner 8 cucharadas de mantequilla Ya sé que suena loco pero no se asusten, esta es la receta de la salsa de buffalo, ok Siempre lleva mantequilla, si te lo dan en los restaurantes nada más que no sabemos Pero ponle mantequilla Ahora vamos a freír nuestros pollitos con aceite Yo estoy usando aceite canola, puedes usar cualquier tipo de aceite Vamos a sacar nuestros pollitos y los vamos a pasar en la harina y luego al aceite caliente El aceite está como a fuego medio alto y solo lo vamos a poner por 2 minutos por lado y listo Vean nada más Ahora los vamos a pasar a un tazón, a un bowl y luego aquí le vamos a poner toda nuestra salsa, ok No es necesario escurrirlos ni pasarlos por una servilleta Aquí lo más, le ponemos la salsa y listo, vean nada más eso Con un ranch y zanahorias Ahora si ustedes quieren hacer algo diferente, agarran unos bolillos, le ponen el pollito, un poquito más de salsa búfalo Y arriba le ponen una ensalada de ranch Ahora esta ensalada es sencillo, lo único que hice es que agarré repollo, zanahoria picada, apio picado y ranch Lo mezclé muy bien y listo Espero que les haya gustado esta receta de boneless y estos sliders también de boneless de búfalo Perfectos para una fiesta o un super bowl, si te gustó mucho mucho dale manita arriba Ponlo tus favoritos, pásalo en tu Facebook, Twitter por todos lados Aquí abajo te dejo toda la información para que vayas a seguirme Están bien deliciosas ¿Tú crees que están deliciosas Jorge? A comer, a comer, vamos a probarlo Este año vamos a probar toda la comida, ok Salud, saludcita Oh, dude Está bien rico Delicioso Se me lavió un poquito Delicioso ¡Gracias!